¿Qué es el concepto de aislamiento preventivo? En los municipios que no tienen afectación de COVID o que tienen baja afectación de COVID, lo que queremos es ir dando apertura a solicitud de los alcaldes, también de restaurantes con sus protocolos, de espacios como teatros con protocolos con distanciamiento. También se estarían habilitando espacios en gimnasios con sus respectivos protocolos. Y en los municipios que tienen una afectación alta, se pueden empezar a liberar ya pilotos previa solicitud de los alcaldes. Pilotos, por ejemplo, en restaurantes, pilotos en algunos lugares como teatros. Ya hemos avanzado en los temas de museos, pero también ahí queremos seguir extendiendo esos pilotos también. Y quiero ser muy puntual, siguen también las restricciones que son claras a temas como bares, discotecas. Y quiero también ser muy puntual en la minimización de aglomeraciones en lugares de entretenimiento, donde no están permitidos en municipios que tienen alta afectación y estarán haciéndose pilotos en los municipios de baja o de ninguna afectación con todos los controles y a solicitud de los alcaldes. En los temas de vuelos, como lo hemos dicho, se mantiene también el criterio hasta el primero de agosto, donde en los municipios con baja afectación o sin afectación van a poderse abrir esos vuelos a solicitud de los alcaldes de los lugares de salida, de los lugares de llegada. De manera que podamos darle cabida y aceleración también a ese proceso con toda la responsabilidad. Y en los próximos días estaremos trabajando con el equipo de epidemiólogos e infectólogos en lo relativo a los temas educativos. ¿Cuál ha sido en este momento el enfoque? El enfoque ha sido observar los municipios sin afectación, de baja afectación y de alta afectación, donde el trabajo se hace con las secretarías de educación respectivas. ¿Para qué? Para examinar dónde podemos empezar con los modelos de alternancia y dónde tenemos que seguir con estudio en casa por un periodo prolongado. En los próximos días estaremos haciendo la valoración con las respectivas secretarías de educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación y estaremos informando para, con toda la precisión, darle las pautas y las tranquilidades a los padres de familia en todo el territorio nacional. Empresa de servicios de flores y acervar. Haz parte de la vigésima tercera versión del concurso municipal El Cuento del Agua. Lo puedes hacer en casa con la ayuda de tus padres y docentes, con un dibujo, fotografía, cuento, pintura, maqueta, friso o propuesta de conservación. Recepción de trabajos hasta el 15 de agosto del 2020 en la sede centro de Cervaf. Verifica los lineamientos del concurso en www.cerbaf.com y en nuestra página de Facebook. Fomentemos el cuidado de los recursos naturales. Agua, valiosa para la vida. Cuídala.